El Partido de la Concertación El Partido de la Concertación Esta vez no se dio lo que queríamos. Quiero agradecer a cada uno de los casi 400.000 votantes que creyeron en esta propuesta. Nos prometemos con todos los sediles de la Concertación ante los montereanos apoyar todo lo que esté bien, pero también a mantener un control firme y estricto de cada peso que se gaste en esta administración. Es la sexta oportunidad que tiene y hasta ahora no han cumplido con lo que prometieron. Yo soy líder directo por la Concertación, respondo a la Concertación y respondo a Adelgardo Novik como líder directo nuestro. Y lo que vamos a hacer es trabajar con Novik por la Concertación para Montevideo. Creo que estamos superando el 20% y para nosotros que arrancamos de cero hace tres meses, la verdad que Adelgardo no estaba metido en la sociedad todavía cuando arrancó todo esto. y estamos muy por debajo de los más candidatos y bueno, empezamos a aumentar en un ritmo creo que bastante exponencial. Un besito que quieras. Emocionada. Un abrazo. Vamos a trabajar con los sediles de la Concertación. Trabajando en la Intendencia, controlando cada peso que se gaste en la Intendencia y estando al lado de los vecinos para ver cuáles son sus necesidades. ¿Usted va a ser el principal referente de la oposición en Montevideo? Todos vamos a ser. Yo, Garcés, Raqueti. Cuando alguien desea tener revancha, golpea la mesa. Con este aval, la Concertación comienza una nueva etapa. Una nueva etapa en la administración y en la gestión de Montevideo. Gracias. 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 Gracias.